bueno hoy vamos a preparar un arroz con leche como lo hacía también mi madre es sencillo de hacer y no tiene ningún le voy a poner los ingredientes que vamos a tener para arroz con leche es la leche yo la tengo muy desatada que la que tenemos si tú la tienes entera pues entera una taza de arroz una la corteza del limón veis pero finita finita la he puesto y canela en rama vamos a poner en el cazo del fuego echamos la leche de momento tengo un litro que yo creo que con un litro tengo de sobra pero bueno os diré luego las las medidas eso es a ojo más o menos si luego vemos que le falta más leches lo echaremos porque tiene que estar hiriendo lo menos 40 minutos 50 a fuego lento muy espacito el arroz con leche vale la rama de canela puedes cortar así la partida a mí me luego me gusta chuparla con y tanto de largo me encanta el sabor que la quieres dejar entre la le dejáis entera es que a mí me gusta os digo porque la parto yo porque me gusta vosotros la podéis dejar entre luego la que la entera es entera le ponemos también las cortezas de limón o sea la la raspadura de limón entera va a poder sacarla luego también la podéis chupar que tenéis de naranja porque podéis le ponéis de naranja no pasa nada bueno azúcar sabes lo que pasa con azúcar que la azúcar es al gusto a mí me gusta arroz con leche pero muy dulce en paraguas o no me apetece con lo cual yo voy a echar con dos cucharas de azúcar soperas pero es luego rectificó luego veo que me falta más por le echo más pero bueno le voy a echar el arroz primero vale una taza con colmo la medida que he hecho yo ahora ahora dejaremos que empiece a abrir cuando empiece a abrir echar el azúcar también a echar azúcar nada cuando empiece a abrir ahora dejaremos que hierva luego mi madre lo hacía con un truquito también para que se hiciera antes el arroz le ponía en vez de la leche le ponía a calentar con un poquito de agua para que el arroz rompiera pero bueno yo lo voy a hacer directamente con con él con él con la leche así vale ahora dejaremos que empiece a abrir cuando empiece a abrir echar el azúcar que queréis echar el arroz cuando empiece a hervir tampoco pasa nada y no hay ningún problema y cuando empiece a hervir os enseñaré otra vez el la leche para que veáis que tiene que hervir poquito a poco y tienes que vigilarlo porque la leche se pega con el arroz está hirviendo poquito a poco tenéis que vigilarlo y de vez en cuando moverlo porque se puede pegar la leche se pega y luego sabe si se pega es que se quema sabe tiene sabor a quemado otra cosa os voy a decir también yo he hecho el arroz con la leche fría queréis dejar que la leche esté caliente pues lo echáis también cuando esté la leche caliente siempre y cuando tenéis que vigilar tanto de una manera como de otra queda bien igual tenéis que seguir moviendo y vigilando que no se pegue bueno y como veis tiene que estar hirviendo así muy poquito a poco que hierva que rompe que rompa a hervir pero no le deis mucho fuego porque se les os pega que os hace falta más leche pues es más leche que lo queréis más dulce o menos dulce pues yo le he echado cuatro cucharas soperas de azúcar por vosotros le echáis tres o quien quiere más dulce por leche a cinco a mí me gusta el arroz con leche que esté dulce pero tampoco exagerado que a veces tan exagerado tan dulce está en paragoso y yo creo que con las cuatro cucharas de azúcar está bien que igual me hace falta luego un poquito más de leche pues le iremos echando leche no hay ningún problema bueno mirad veis como va hirviendo poquito a poco esto todavía de aquí sin tener prisa se va haciendo poco a poco y si nos hace falta más leche como os he dicho le vamos poniendo vale pero de momento así lo vamos a dejar lleva que lleva diez minutos un cuarto hora claro me queda esto le queda todavía media hora o más el arroz con eso se hace muy lentamente poco a poco y tenéis que ir moviendo para que no se os pegue abajo que no se pega pero bueno por si acaso porque una vez que se tueste la leche sabe tiene sabor a quemado y tiene mal sabor o sea que es importante que de vez en cuando luego lo lo remováis con la cuchara y poquito a poco que esté hirviendo pero poco a poco muy lento si es si es un poquito menos mejor y si no por así ya está bien también el fuego aún le quedas todo le aún le quedan después un poquito más de leche porque ya le hacía falta más los rectificares de azúcar si queréis más dulce yo le pongo un poquito más de leche y sobre todo ir moviéndolo y vigilándolo y a fuego lento que si no ponéis en mucho fuego se os sale y no veis como está metada otra vez le bajamos el fuego y dejamos que se cuece así poquito a poco ¿vale? lo dejaremos un poquito más ¿vale? pero tiene que que se haga bien el que el arroz esté bien blandito ¿eh? ahí lo dejamos mirad el resultado final así es como ha quedado mirad ¿veis? así ya está ¿veis? el resultado final lo podemos acompañar con un poquito de carne en polvo mirad que esto está más bueno mañana al día siguiente ahí me gusta más de un día para otro no es recién hecho ¿eh? y yo le meto en la nevera cuando se enfrió le meto en la nevera y entonces ya por la mañana cuando lo saco para comérmelo o cuando lo vayáis a comer al mediodía le ponemos un poquito de carne en polvo y sería el ideal y ya está este es el resultado final la verdad que salió es sencillo de hacer y bueno pues nada darle a la campanita, suscribiros a mi canal y nos vemos en la siguiente receta ¡Gracias!